¿Qué es el tema de la valoración de las prácticas que hacen al producto típico que está todavía en proceso? Es decir, mirando qué hace que ese queso tenga características típicas y valorando cuestiones que tienen que ver con el cuajo, con la elaboración y tomando herramientas que nos permitan estas prácticas inocuas. Más allá de mirar la cuestión fisico-química, la cuestión microbiológica, la cuestión funcional y otra tesis doctoral que fue la fortificación de la leche de cabra con hierro. Que justamente una vez que avancemos un poquito más en la vida útil del producto pasteurizado, además de la leche caprina fluida pasteurizada, vamos a ofrecer leche caprina fluida pasteurizada y fortificada con hierro. El agregado de valor está pensado en poner, primero que nada, en condiciones óptimas de este baluarte, decía yo. Es un tesoro nutricional y es un tesoro cultural y artesanal de nuestra región, el queso. Y también el producto lácteo, es decir, la leche caprina fluida, que en este momento no existe en el mercado y que Dios mediante la podemos tener. Es un recurso regional del que se puede disponer en el corto plazo. Más allá de todos los otros productos regionales. El grupo agregado de valor trabaja también abocado no solo a las cuestiones técnicas, sino cómo esas cuestiones técnicas llegan al sistema productivo para la mejora y el avance. Manifestando cuestiones de manejo, que obviamente son las ventajas que tiene INTA. INTA trabaja desde la producción primaria hasta los procesos de transformación. Pensando en el proceso de transformación como una etapa final de la cadena, nosotros no lo vemos así. Es decir, uno valora el producto desde el propio origen. Entonces, esta posibilidad, ventaja comparativa, de que uno trabaja en conjunto con los equipos productores y con los equipos de transformación. El agregado de valor está vinculado a esto, a la transformación de esa materia prima en un producto diferente de la materia prima. En este caso, leche caprina fluida, pasteurizada, queso caprino y también un montón de otras producciones en las que el grupo agregado de valor interviene. Por ejemplo, la producción inocua de hortalizas, la aplicación de bioinsumos. En el grupo agregado de valor se trabaja en valorar estos elementos que son inocuos para el suelo, inocuos para el producto. No nos olvidemos que hay producciones hortícolas en nuestro valle que van del campo a la mesa. Y uno tiene que tener la visión de la inocuidad en el momento de la cosecha, porque eso en el corto plazo va a la mesa del consumidor. Entonces, alternativas como los bioinsumos o manejos agroecológicos, implican que la producción y la transformación vayan de la mano. Entonces, no es solamente cuestión de investigación científica, sino también de trabajo muy vinculado a los agentes de extensión y un feedback interesante entre tomar demanda y devolver lo que uno técnicamente aprecia, mira y valora. La verdad que los insumos de laboratorio están bastante caros. Trabajar en cuestiones que tienen que ver con la inocuidad implican trabajos microbiológicos y eso insume, valga la redundancia, insumos costosos. Sin embargo, se puede ir avanzando en otras temáticas. Hay muchas cuestiones que ya tenemos relevadas, vistas. Hay que organizarlas y de alguna manera informarlas al sistema de ciencia con publicaciones y también devolver a la comunidad. La idea nuestra es seguir trabajando en las ofertas de investigación o de proyectos de investigación que vienen con financiación, por ejemplo, vías de crédito de MINSIT, oportunidades de avances en becas de investigación o proyectos que financien de alguna manera la continuidad de las líneas de investigación que estamos teniendo. Sí, efectivamente, estamos bastante restringidos en cuanto a presupuesto en este momento, pero bueno, la idea es seguir avanzando. Se tiene material como para trabajar y avanzar y la idea es que esta oferta tecnológica sea financiada de alguna manera con proyectos como nosotros llamamos extra presupuestarios. Hay distintas fuentes de financiamiento y se está en la búsqueda de esa posibilidad. También es un, digamos, que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, uno tiene que avanzar en la investigación para poder acreditar de alguna manera para este tipo de proyectos, ¿no? Sin embargo, hemos ido articulando de alguna manera para que la investigación se financie con estos proyectos y que la financiación de los proyectos nos permita seguir avanzando en investigación. Hoy nos hemos provisto de una serie de equipos que nos permiten poder devolver lo que uno ya investigó en esto que decía yo, la planta de procesamiento térmico que ya está prácticamente, ya está instalada y se están trabajando en los estudios de vida útil. Y ya está instalada y se están trabajando en los estudios de vida útil. Y ya está instalada y se están trabajando en los estudios de vida útil.